...es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante relacionándonos con el gestor superior que va poco a poco dentro de la pirámide jerárquica apoyarse en las gobernaciones y en los municipios. La insuficiencia en el control y la fiscalización de las fronteras en el avasamiento de la operación de muchas empresas ha detenestrado a las empresas que han hecho los esfuerzos de poder fortalecer el turismo en Bolivia. La informalidad es algo que nosotros hemos evidenciado no solamente con la COVID, sino que se ha generado un nuevo proceso de informalidad en el país. La ausencia de certificaciones, incapacidades técnicas de carácter específicos para los prestadores de servicios y para los guías han destruido lo que nosotros queríamos generar el destino departamental de paz y el destino de Bolivia. La ausencia de reglamentos específicos aplicados al nuevo escenario especializado va anernando poco a poco lo que nosotros entendemos como un turismo sustentable y sostenible. El incumplimiento de los procesos de capacitación y coordinación y certificación nos ha destruido en muchas de las empresas en las cuales trabajábamos porque el material y el recurso humano que tenemos para ofrecer a veces ha sido insuficiente o ha sido adémico. La ausencia de la normativa en seguridad turística, me refiero a la seguridad en la física y también en cuanto a todo lo que significan los procesos, los huevitos sociopolíticos. Como bien mencionaba mi colega general, con el caso del aeropuerto, cuando casi es turmado. ¿Cómo podemos brindar, y les digo como guía, a una persona que está viniendo a visitar el país una buena experiencia es que tiene que caminar desde medio autopista hasta el aeropuerto internacional para algún vuelo que tiene que turmar? ¿Qué experiencia él se va a llevar arrastrando su maleta hasta el aeropuerto, sabiendo que va a ser acosado? Porque cuando yo estaba regresando desde Europa a la ciudad de La Paz, apedreaban nuestro vehículo y los amenazaban con pirámide. Ni siquiera tenían conocimiento acerca de que tenían los otros personas mayores y extranjeras. Es por eso que los guías solicitamos en esto que se pueda hacer una reformulación y se haga una implementación, una articulación donde la Policía Nacional, donde los diferentes estamentos de gobierno, tanto nacional como subnacional, saquen normativas para proteger al turismo. La ausencia de esta normativa ha sido letal para muchos de nosotros. Siguiente, por favor. En este respecto, también proponemos que exista un proyecto de ley del Guía del Turismo Boliviano. Esto a manera específica, porque para que se pueda dignificar al actor más vulnerable de la cadena de la operación turística, se fortalezca y se establezca los deberes y derechos de los guías en el turismo del departamento y Bolivia, se establezca y delimite el campo de acción a nivel de derecho laboral. ¿Por qué? Porque los guías de Bolivia no tenemos beneficios sociales, no tenemos seguro y somos ubicados como profesionales independientes. Conocemos las tendencias que existen a nivel de las temporalidades y no podemos obligar a nuestras empresas operadoras a que puedan cumplir con incluirnos dentro de una planilla de suelos. Pero si identificamos y flexibilizamos algunas de estas normativas, vamos a poder generar una dignificación para este profesional. Decidimos también plantear el fortalecimiento y deberes de lo que nosotros hemos observado como el campo de acción laboral en el derecho, esto a nivel de los impuestos que debemos lograr y que se nos están solicitando, el proceso de certificaciones por especialidad. Les doy un ejemplo, nuestros guías de montaña que tienen una certificación a nivel internacional que se les otorgue en Europa no son certificados en nuestro propio país por las actividades públicas. Pero sin embargo, cuando tenemos a personas que vienen del exterior y nos dicen que es un guía de alta montaña certificado por la AGMTB, nosotros tenemos que negociar, ellos inclusive reconocen que ha pasado por los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos generar la utilidad segura? Entonces, estas certificaciones también las solicitamos no solamente para nosotros, sino también para todos los actores de la carrera de valor, porque si estamos certificados para las ingresas operadoras del exterior, vamos a mostrar que nuestro recurso humano es vehementemente propositivo, capacitado y bien entrenado para crecer estándares de calidad que estarían a mediano o a largo plazo en consideración parecida a los que se tienen en otros países y en otros continentes. Es difícil, pero es posible realizarlo. Así, por favor. En concordancia con las ponencias anteriores, nosotros deseamos que se fortalece y se crea el Consejo Misco de Fomento de Actuación. Esto significa que según una organización transversal entre el organismo público y llamado del departamento, que uno de los propósitos que pueda perseguir es el sello de seguridad de Safe Travel, la acreditación, obviamente, a todos los sectores, que también tenga estas atribuciones de generar el Observatorio Departamental de Turismo con estudios de mercados, el Laboratorio Departamental de Producción de Nuevos Destinos y Actividades, el Laboratorio de Gestión Público-Privada para las inversiones en promoción, comercialización y ejecución de nuevos productos, el Laboratorio de Políticas y Normativas para el sector. Dentro de este proceso, también analizamos que existe esta otra propuesta recogida en nuestra Federación y en nuestras asociaciones en el departamento, que es proponer el gran departamento semestral estratégico de turismo. ¿Por qué semestral? Porque estamos en una época donde el COVID no nos ha esperado, tenemos una nueva cepa, ahora van a aparecer otras que se está aumentando en Perú, entonces tenemos que ya trabajar en el día de la empresa. Tenemos que elaborar y atribuir objetivos entre nosotros, promover el destino a la paz, realizar la apertura de cien años y comercialización en pedidos de turismo y destino, articular métodos de procesos de posicionamiento en nuevos nichos de mercado, generar una nueva marca de turismo pero a nivel departamento, en la cual la marca puede ser eventualmente trabajada a mediano o a largo plazo, pero se debe sustentar en la unión de todos los actores de turismo y la certificación y capacitación en deportes de aventura, en actividades de interés especial con una nueva básica de experimentación. Entonces, estamos entrando en un puzzle o en un pequeño engranaje de coordinación y participación nacional. Lo que deseamos es que exista un plan de recuperación económica de la actividad de manera inmediata, que se haga la construcción de un nuevo plan de desarrollo turístico mediano y a largo plazo. Hemos establecido que este puede ser hasta el 2030, teniendo la tendencia de que, según nuestros datos, desde el 2024 al 2027 estaríamos medianamente alcanzando las expectativas que teníamos a nivel laboral de los días de turismo en el país. El plan de contingencia sanitario de desastres naturales y conflictos sociales y social. Trabajar en las estadísticas reales del turismo y el fomento a la actividad turística con garantías de inversión y certificación y promoción. Eso significa, en contexto, una nueva ley de turismo para el departamento y para el país. Bueno, la última. Esto es lo que significa para la Federación Boliviana de Días de Turismo en el Departamento de La Paz y Bolivia. La bolivianita, trabajada por los frebles, que son todos ustedes, que vamos a poder enganzar en nuestro pueblo, haciendo que Bolivia, el Departamento de La Paz y todo lo que tenemos en conjunto, pueda mostrarse en el exterior y ser valorada. Muchas gracias.